Adolf Beck nació en Cracovia en 1863. Estudió medicina y fisiología en la Universidad Jagiellónica desde 1884 hasta 1889, desempeñándose simultáneamente como asistente del profesor Napoleón Sibulski, descubridor de la adrenalina. Sibulski le sugirió a Beck comenzar a estudiar la actividad eléctrica cerebral en conejos, perros y ranas. Realizó experimentos básicos involucrando destellos intensos de luz y electrodos invasivos en el centro visual del cerebro de los animales. Beck observó potenciales evocados cerebrales a partir de estos experimentos y publicó sus hallazgos en el Central Black Fair Physiology en 1890. De cierta manera, sus hallazgos replicaron el descubrimiento de Richard Keaton en 1875, pero Beck agregó dos nuevos elementos, la localización de las modalidades sensoriales de la corteza cerebral con potenciales evocados y la atenuación de las ondas eléctricas cerebrales durante estimulación sensorial. Por tanto, fue el primero en describir la desincronización de las ondas cerebrales después de la estimulación, autoproclamándose como el descubridor del electroencefalograma. El trabajo publicado por Beck en 1890 fue ampliamente citado y causó furor en la comunidad científica. Ernst Fleisch von Markov, por ejemplo, cuestionó el supuesto primer hallazgo de Beck, argumentando que él, y nadie más que él, había descubierto el EEG siete años antes, declarando el descubrimiento en un sobresellado que depositó de forma encubierta en la Academia Imperial de Ciencias en Viena. Beck se limitó a hacer caso omiso a estas declaraciones, afirmando, la naturaleza mantiene y seguirá manteniendo innumerables misterios bajo secreto. Para la ciencia no hay diferencia si estos misterios se mantienen en la naturaleza misma o en la Academia Imperial de Ciencias en Viena. Otro reclamó acerca del primer descubrimiento del EEG provino de Vassily Danilevsky, un científico en Yarkov. Sin embargo, éste publicó sus hallazgos un año después que Beck. Posteriormente, vinieron más autoproclamaciones de personas que aseguraban haber descubierto la actividad eléctrica cerebral, esta vez por parte de Gatch y Horsley, pero estos últimos nunca mencionaron elementos importantes del EEG, como las oscilaciones espontáneas o la atenuación de estas fluctuaciones después de los estímulos. El gran Keaton finalizó la discusión, asegurando que él ya había publicado al respecto en 1875. Sin embargo, vale la pena aclarar que sus hallazgos no conllevaron a mayores discusiones dentro de la comunidad de fisiólogos de aquel tiempo. Por cierto, Keaton no reveló este descubrimiento a sus familiares o a sus colegas, con lo cual quiso ocultar el hecho que había trabajado con cerebros de animales. El compendio de Beck en 1890 fue un resumen de la elaboración de su tesis, publicada en 1891. En ella, Beck describe sus métodos de investigación usando electrodos no polarizados hechos con algodón incrustado en barro, los cuales se extendían a partir de tubos de vidrio que contenían una solución de sulfato de zinc y un galvanómetro de Darson Ball, con el que proyectaba las ondas cerebrales sobre una pared. Beck exploró las partes de la corteza cerebral que reaccionaban a la estimulación con electronegatividad. Esto se hizo para varias modalidades sensoriales, siendo la primera descripción de los potenciales evocados. Beck también encontró oscilaciones espontáneas en los potenciales cerebrales y mostró que estas fluctuaciones no estaban relacionadas con ritmos cardíacos o respiratorios. También trajo a colación un nuevo elemento, la disminución del potencial en la estimulación sensorial. Observó un cese en las fluctuaciones de las ondas eléctricas como consecuencia de la estimulación aferente, ya sea por estimulación eléctrica del nervio ciático o por estimulación visual periférica con destellos de luz. Beck fue el primero en describir la desincronización en el electroencefalograma como consecuencia de la estimulación. Beck no solamente investigó la actividad eléctrica cerebral, también extendió su investigación a otros campos relacionados con la fisiología general y visceral. Dirigió el Departamento de Fisiología de la Universidad de Leópolis, en Polonia, siendo también decano y rector. En su carrera publicó 180 trabajos y fue nominado para el Premio Nobel de Fisiología en no menos de tres ocasiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, la vida se hizo peligrosa para Beck, quien era de origen judío. Los horrores del régimen nazi llegaron a Leópolis, donde se instaló un campo de exterminio donde ocurrieron terribles atrocidades. Beck tuvo que esconderse. Sin embargo, cuando se enfermó y tuvo que ser trasladado al hospital, fue delatado. Momentos antes de su arresto, su hijo Henrik le dio una cápsula de cianuro para que pudiese suicidarse antes que los nazis lo enviaran a la Cámara de Gas. En medio de este caos, no se conoce la fecha exacta de agosto de 1942 en la que Beck se quitó la vida. Tampoco se sabe con certeza si su cuerpo fue sepultado y en dónde. De esta manera, la miseria y la tristeza marcaron el final en la vida de uno de los más grandes científicos en la historia. Para más información visite brainclinics.com